Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al espacio de Mindalia.com. Un placer estar de vuelta con todos vosotros para compartir una entrevista en este fin de semana. Vamos a estar hoy en este espacio junto a Kimi Flores que viene a hablarnos de las creencias y heridas emocionales que deberíamos sanar. Os voy a presentar a Kimi, a nuestra especialista, antes de recibirla en pantalla. Ella, desde 2017, se ha dedicado a acompañar a las personas en su camino de autoconocimiento, de amor propio y el reflejo en las relaciones a través de sus sesiones individuales, talleres y también conferencias como la que va a compartir hoy con nosotros aquí. Todo esto basado en el enfoque y los principios de un curso de mil euros. Pues vamos a recibir a Kimi, que es un placer en esta conexión desde España hasta México. Hola Kimi, ¿cómo estás? Un placer. Hola, hola. Muchas gracias. Muy contenta. Bueno, muy contentos nosotros también de que estés aquí, de que hayas querido sumarte y acompañarnos a este formato de entrevista más cortito en Mindalia. Y bueno, quiero darte la bienvenida para que te sientas como en casa, Kimi. Vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema muy importante, que no siempre atendemos a él. Y es decir, esas heridas emocionales que se nos quedan desde pequeños, que vienen desde los ancestros, desde nuestro albor transgeneracional y que cuando no atendemos a ellas en nuestra vida adulta, pues se refleja, nos interfiere y al final también pues afecta a nuestras relaciones y a nuestros vínculos en el día a día. Vamos a empezar hablando un poquito, si te parece, de tu trayectoria. Tú acompañas desde hace varios años a las personas en un camino de autoconocimiento, de amor propio, de merecimiento. Cuéntame cómo es esta experiencia para ti. Bueno, yo empecé, primero estudié otra cosa que nada que ver, estudié mercadotecnia, pero yo siempre sentía como esta búsqueda, ¿no? Principalmente desde mi experiencia, yo sentía, no me sentía como auténtica en mis relaciones, era algo que siempre me dolía, me sentía como muy sola, entonces en mi propio, en mi propia búsqueda, llegó a mí el curso de milagros de una manera así súper, como dicen, no existen las casualidades, ¿no? Entonces llegó a mí el curso de milagros y desde ahí me enamoré de toda la filosofía del curso, que todo está, todo depende de nosotros, cómo realmente la vida es un reflejo y con mi propia experiencia lo he ido comprobando y la vida me ha llevado a, a través de, de mi camino a acompañar a otros. Siempre me ha gustado como esta parte de las sesiones uno a uno, de hecho yo lo hacía sin darme cuenta, ¿no? Con mis familiares, con mis amigos y de repente ya me encontraba en esto y dije, voy a, voy a seguir, obviamente no ha sido un camino fácil, pero yo sigo porque es algo que, que me apasiona y sigo aprendiendo todos los días y dedicándome cien por ciento a acompañarlos, ¿no? En este camino. Me gusta mucho, Gimmy, que comentabas, ¿no? Yo descubro este camino de manera clásica, sin nada y ahí decides, voy a seguir, voy a continuar, es decir, en ningún momento te planteas una duda de retroceder ante ello, de no escucharlo, atiendes a ese don que se te ha dado, ¿no? Y atiendes a desbloquear esa forma, ¿no? De darte a un camino de espiritualidad para poder ayudar también a otras personas. Eso me parece muy importante y creo que ha determinado también tu especialización hasta el día de hoy. Estamos hablando del año 2017, cuando tú empiezas, hasta este 2024, pues ahí ha llovido ya un poquito, ¿no? En este, en este sentido. Sí. Maravilloso. Vamos a, vamos entonces a ahondar, ¿no? En este tema en el que tú has profundizado y precisamente en el tema en el que ayudas a estas personas. Primero hablando de las creencias. ¿Cuáles son las creencias que podemos tener o podemos tener arraigadas con nosotros? Uy, ese es un tema súper amplio, ¿no? Porque yo misma me descubro todavía con creencias que te bloquean. Básicamente nuestras creencias son limitaciones que nosotros nos ponemos. El problema con las creencias es que son difíciles de detectar porque como estamos tan acostumbrados a vivir así y son como frases que repetimos en automático, precisamente que vienen de nuestra familia, o sea, simplemente no, no necesariamente te lo tienen que decir, pero es algo que uno ve. Por ejemplo, la relación entre tu papá y tu mamá puede, tú pudiste haber identificado algunas dinámicas y entonces uno asocia que así es. O sea, para que se crea una experiencia, una creencia, perdón, tiene que haber una experiencia que te lo confirme. Entonces, la manera de poderlas ir cambiando es ir creando nuevas experiencias, teniendo resultados distintos a los que normalmente tenemos. Entonces, es importante identificar qué es lo que yo me digo sobre las cosas. Por ejemplo, sobre mí mismo, las cosas que yo me digo a mí mismo, cómo creo que soy, esos son muchas limitantes. De hecho, hay una frase muy famosa de Alejandro Jodorowsky que me gusta, que dice que nunca hables de ti sin la posibilidad de cambiar. Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy así y eso es súper paralizante y no te permite identificarte a ti en nuevas áreas, no te permite exponerte en otros acontecimientos de tu vida. Entonces, sí es bien importante que empecemos a identificar qué creo que soy, cómo creo que son los demás, cómo creo que son los hombres, las mujeres, cuáles han sido mis experiencias que se repiten en mis relaciones conmigo mismo, porque ahí vamos a ir identificando cómo yo me estoy relacionando con los demás. Si creo que los hombres no se comprometen o que las mujeres no se comprometen, ahí está hablando de que yo no me estoy comprometiendo precisamente porque tengo miedo a que me lastimen o porque ahí hay creencias bloqueantes de que en una relación pierdes libertad. O sea, sí es muy importante como ir identificando nuestro alrededor y cuáles son esas dificultades que se nos repiten constantemente. Tiene que ver, Kimi, esta forma de creencias también con la forma en la que nos apegamos después en las relaciones, porque ahí hablabas de, bueno, pues yo a lo mejor recibo que aquí me van a hacer daño, entonces tiendo a evitar a ese apego evitativo que conocemos no tanto al día de hoy. O, por ejemplo, si me han hecho daño en otras relaciones y ahora de repente yo desarrollo un apego inseguro, un apego ansioso en el que ahora nada me da seguridad, ¿no? Y pienso que todo lo que va a pasar alrededor de mí va a ser algo negativo. ¿Tiene relación con las creencias? Totalmente, totalmente. Y también aquí implica la percepción, ¿no? Que también es parte de esta charla. O sea, también es como yo estoy percibiendo las cosas. Porque si yo sigo en esta percepción de que los demás me están atacando, los demás me hirieron, yo voy a seguir repitiendo eso porque no estoy viendo el aprendizaje implícito. O sea, cuando decimos que no vemos el aprendizaje implícito, me refiero a que no vimos cómo estamos actuando nosotros. Si estamos actuando desde un miedo, si estamos, sí, si nos estamos callando algo. Porque muchas veces decimos, es que mi pareja no me pone atención. Pero no nos atrevemos a ser aceptivos, a decir lo que quiero. Simplemente lo asocio, por ejemplo, de que le escribí y se tardó en contestarme. Y como yo tengo tan metido que no me toma en cuenta, ni siquiera voy a hacer algo para cambiar eso. Mejor me callo, me hago un lado y sigo sufriéndolo en silencio, ¿no? Porque muchas veces hacemos estas dinámicas. Aquí implica también que estoy percibiendo del otro y tomar la responsabilidad que todo se trata de mí. O sea, depende de desde dónde yo me estoy relacionando, qué me estoy callando, qué no dije, qué me gustaría hacer y no hice. Es súper interesante cuando aprendemos a identificar estos bloqueos que de alguna forma nos limitan en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. No solamente a nivel de pareja, sino a nivel familiar, a nivel laboral. En muchos ámbitos de nuestra vida nosotros nos autolimitamos y eso también se refleja en el exterior. Hablando de heridas emocionales, que es la otra parte que daba cabida en el título, ¿qué relación tienen las creencias con las heridas emocionales? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y cómo afecta de diferente en nuestra vida? Por ejemplo, una herida emocional es un vacío. Nosotros tenemos necesidades básicas como seres humanos, ¿no? Tenemos la necesidad de afecto, de reconocimiento. Cuando no lo recibimos, como nos hubiera gustado, porque eso es parte fundamental. Cuando nosotros somos niños, sí necesitamos este tipo de cosas, porque tenemos el ego muy desarrollado y una conciencia muy chiquita. Entonces, cuando somos pequeñitos, sí requerimos que todo el tiempo nos estén autoafirmando. Cuando no tenemos eso cubierto, ¿qué va a pasar? Que vamos a llegar a la adolescencia queriendo cubrir esas necesidades. Y luego, si no nos cubren las necesidades de la adolescencia, que es un poquito de independencia, tú vas creando ahí tu autoconcepto diferente al de la familia, aquí nos deberían de impulsar a desapegarnos, ¿no? Pero muchas veces no sucede. Muchas veces nuestros padres proyectan en nosotros sus miedos, sus inseguridades, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya somos adultos, vamos a seguir buscando esas necesidades. Y el problema es que cuando yo actúo en base a una necesidad, voy a comportarme en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tengo mucho miedo a perder, por ejemplo, porque no tuve ese reconocimiento o tengo mucha herida a la soledad, voy a conformarme con cosas que no me hacen feliz y se vuelven relaciones adictivas. Ahí ya hay un desequilibrio, porque entonces yo empiezo a dar de más o empiezo a dejar de escucharme con tal de que esa persona no se vaya, porque yo tengo esa herida, ese vacío. Y cuando lo empiezo a ver, porque muchas veces no es consciente, cuando lo empiezo a detectar es cuando yo tomo la decisión de empezármelo a dar a mí y dejar de buscarlo afuera. Suena muy sencillo, pero sí es complicado de realizar porque necesitas estarlo haciendo consciente todos los días. Es como un nuevo hábito. Tomar todos los días la decisión. No, yo aquí estoy buscando aprobación y mejor me la doy a mí. Aquí voy a soltar esas dinámicas porque me estoy autodestruyendo, por así decirlo, en el sentido emocional. Cuando yo hago algo y siento, no me siento bien, es porque no me lo estoy dando a mí misma. Se lo estoy entregando al otro para cubrir esa necesidad. Claro, y en contraposición de lo que pensaríamos que es algo bueno o algo positivo, es todo lo contrario. Es decir, mientras la otra persona más recibe de nosotros, de alguna forma más se va de esa situación porque o bien se asusta o bien siente que se agobia. Como se suele decir, planta que se riega de más, planta que se ahoga. Aquí en España se utiliza mucho. Sí, totalmente. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer o qué herramientas podemos utilizar para desapegarnos, de alguna forma vamos a llamarlo así de una forma general, de esas creencias limitantes, de esos patrones repetitivos que traemos de nuestras heridas de infancia, de nuestras heridas del alma, de nuestras heridas ancestrales, y que podamos poner a lo mejor en práctica desde ya mismo, desde casa. O sea, empezamos aquí, pero desde aquí me puede llevar, como te ha pasado a ti, Kimi, en un camino en el que cuando aceptas de verdad lo que eres, pues no tienes límites, no tienes fin. Sí, totalmente. A mí lo que yo siempre recomiendo es la sombra, ¿no? Y sobre todo el espejo en las relaciones. Eso a mí fue lo que me transformó muchísimo. Utilizar nuestras relaciones precisamente para conocernos. A través de lo que nos molesta del otro, a través de lo que nos duele, vamos a poder identificar qué es lo que nosotros tenemos que cambiar o qué es lo que nosotros tenemos que integrar. Tan sencillo como, ¿qué estoy viendo del otro que no me gusta? Por ejemplo, si me molesta que la persona critique, si me molesta que la persona juzgue, es porque yo primero tengo que reconocer que eso es lo que yo me estoy haciendo a mí mismo. No hay diferencias. Recuerden siempre, como me tratan los demás, es como yo me estoy tratando. Entonces, si me juzgan y me molestan las críticas, quiere decir que yo me estoy juzgando y no necesariamente me estoy criticando, pero sí quiere decir que yo no estoy alzando mi voz y que estoy justificando muchos comportamientos que no me gustan de la otra persona. Porque, ¿qué hace una persona que critica? Dice lo que no le gusta. Entonces, hay que ver esos matices. ¿Qué no estoy diciendo que no me gusta y estoy justificando? Ahora, si me molesta que la persona no me tome en cuenta, ¿en dónde no me estoy tomando en cuenta? Si me molesta que la otra persona grite, sea muy, porque esto también pasa mucho en las sesiones, ¿no? Que grite, que alce la voz. Hay cosas que yo me estoy callando y a veces necesito de esa agresividad. Cuanto más quiero reprimir algo, más de eso voy a ver en mi vida. Si veo mucha agresividad, si veo mucho este tipo de dinámicas, quiere decir que yo me estoy callando muchas cosas, quiere decir que yo no estoy actuando realmente desde mi esencia. Estoy actuando desde los miedos y me estoy conformando con cosas que no me gustan. Entonces, eso es un trabajo que podemos hacer. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que no puedo aceptar? ¿Qué es lo que más me genera conflicto? Y ya que tenga esas preguntas, después voy a decirme a mí mismo ¿para qué estoy actuando de esta forma? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy queriendo evitar? Y de ahí vas a encontrar muchas cosas sobre ti y es un camino que tú puedes empezar a hacer para empezar a recuperar esa energía. Aquello que más juzgamos es lo que yo tengo que empezar a hacer. Ese comportamiento que no me gusta, lo voy a empezar a hacer en aquellas cositas en donde yo considero que tengo un conflicto. Claro, una vez que nos hacemos conscientes de esta carencia de la que hablábamos, es mucho más sencillo desplegar de alguna forma esas herramientas. Para las personas que sientan que algo está yendo mal pero todavía no hayan conseguido llegar a ese punto de consciencia o de saber, mira, algo está pasando, no sé, pero no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, lo primero es que tener mucha calma porque a veces cometemos el error de racionalizarlo todo y entonces quiero encontrar la solución. No, hay que relajarnos porque también las decisiones precipitadas nos llevan después a sentir culpabilidad. Entonces, estar tranquilos, calmarnos y sentir nuestras emociones. ¿Qué siento? Muy importante estar observando mi mente. ¿Qué significado le estoy dando a esto? Porque también eso a veces nos decimos es que me tengo que amar, es que me tengo que respetar y entonces entro en un conflicto de que realmente los otros me vuelvo como muy vulnerable ante los demás. Entonces es calmarnos y decir, a ver, ¿qué significado le estoy dando a esto que hice? ¿De qué me siento culpable? Y poner atención y escucharnos y atendernos. ¿Qué significa para mí esto que pasó? Porque muchas veces nos estamos desvalorizando. Atendernos, escucharnos, saber que nos vamos a equivocar y que es parte del camino, aprender de mis errores, aprender que todo esto me está ayudando a conocerme. Aunque ahorita no tenga la respuesta, pero si me pregunto, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué significado le estoy dando? ¿En dónde exactamente? ¿Qué es lo que me duele? Poco a poco las respuestas van a ir viniendo. Hay que confiar en la vida de que cuando abrimos el camino las cosas van a empezar a llegar. Nomás que hay que estar muy atentos. De repente puede ser un amigo que te dice algo, de repente un video como este. Hay que estar muy alertas, pero sí es importante tomar la decisión de que queremos ver de que todo se trata de nosotros y de que queremos realmente empezar este camino. Al inicio yo mencionaba, Kimi, que tú realizas sesiones individuales. Entonces, ¿sí realizas también sesiones en pareja? Ahorita hago más bien individuales, porque me gusta como que tener las dos perspectivas individuales y que ya ellos decidan como que en pareja esos acuerdos. Pero sí me gusta como que trabajarlo individual, porque cada persona tiene su propia percepción. Mira, fíjate que ahí es donde yo iba exactamente, a las dos caras de una moneda, porque me imagino que habrás tratado, en este caso es indiferente si es en pareja o de forma individual, habrás tratado a parejas como tal y habrás visto precisamente que de una misma situación dos personas pues ven contextos completamente opuestos, ¿no? O se sienten a lo mejor igual y están queriendo decir lo mismo, pero no se están entendiendo, les falta esa comunicación desde tu experiencia a nivel relacional en el sentido de la pareja. ¿Cómo afecta todo esto? Oye, es fundamental, es fundamental, porque muchas veces son nuestras propias expectativas también que tenemos en una pareja. De hecho, a mí me pasaba también con mis relaciones de que yo quería que me pusiera atención, ¿no? Y hay que ser muy objetivos. ¿Qué significa que te ponga atención? A lo mejor te dolió que tú le dijiste algo importante y no recibiste el feedback que te hubiera gustado. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo generalizamos. Mi pareja no me quiere porque no me escucha o porque no me pone atención. Es importante ser muy concretos. ¿Cuándo pasó? No, pues ayer le dije tal cosa y solo no me dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces, es revisar esas cosas. ¿Qué puedes hacer ahí? Comunicarle. Oye, ¿sabes qué? Me dolió esto, me dolió lo otro. Pero muchas veces, esto que parece tan obvio, no lo hacemos. Porque automáticamente, no, es que otra vez no me está poniendo atención, lo juzgo y me callo y entonces hago todo mi drama interno, ¿no? Entonces, sí es muy importante ver las dos partes y también entender que la otra persona tiene sus propias dinámicas y es importante que se lleguen a un acuerdo. Respetarte tanto como a ti, respetar al otro porque no se puede separado. O sea, si no me respeto a mí, obviamente no voy a respetar al otro. Ah, y aquí es muy importante también ver qué me estoy privando en base a la relación porque también así a veces solemos manipular. Yo me privo de cosas y entonces quiero que la otra persona también se prive de cosas y no se trata de eso. Se trata de ser lo más auténticos posibles, ser nosotros mismos en la relación y tratar de que las personas vayan a la par con nosotros y si no, soltarlos porque aquí no se trata de cambiar a nadie, soltarlos. Muchas veces no queremos hacer estos ejercicios porque tenemos miedo a perderlo, pero a veces es lo mejor. Yo tengo que reconocerte, Kimi, que yo en este sentido de soltar lo llevo, bueno, lo llevo regular, lo voy practicando pero lo llevo regular precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Antes, ¿no? La forma de apego que al final traemos y arrastramos pues también nos repercute, ¿no? Pero no solamente me pasa en la oreja, me pasa en todos los ámbitos de la vida, es como que me apego mucho a las cosas y luego me cuesta, me aferro a ellas y me cuesta realmente salir de esa situación. Seguro que muchas personas que nos están viendo se sienten identificadas también con esto, ¿no? Es muy difícil entender que lo que se nos da es para nosotros y lo que no se nos da pues no se da, ¿no? Y hay que estar agradecido hasta con lo que no se da realmente. Así que, bueno, por mi parte ha sido un placer que podamos recibir esta ayuda de ti, Kimi, desde, como yo decía, esta conexión México-España que ha sido muy bonita, encantada de haber podido coincidir y de haber tratado de este tema y yo te voy a pasar la palabra por si crees que algo se ha quedado en el tintero que debamos tratar antes de cerrar la entrevista. Pues, simplemente que aprovechemos las relaciones para conocernos y que no nos sintamos mal, que todos estamos en este camino, no hay un final, venimos a aprender a amarnos, a conocernos, a respetarnos y que es un proceso de toda la vida, básicamente. Entonces, con ese consejo nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Yo quiero recordar que si os ha gustado este contenido podéis dejarnos las manitas arriba, también tenéis la sección de comentarios por si queréis hacer alguna pregunta a Kimi Flores o también la podéis buscar directamente ahí a sus redes sociales y ahí pues consultar lo que necesitéis más directamente. También tenéis un botoncito aquí abajo, es un corazoncito con gracias por si queréis apoyar este contenido y dejarnos unas gracias preciosas a esta comunidad de luz que es Mindalia Televisión. Kimi, yo te paso la palabra para que seas tú la persona encargada de cerrar esta entrevista y por mi parte esa gratitud triple de gracias, gracias y gracias por aportar este bonito contenido a Mindalia. Pues muchas gracias, gracias por el espacio, fue un placer como siempre estar compartiendo con Mindalia y pues no me queda más que agradecer. Gracias. 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 Gracias.